En primer lugar, felicitaciones a todas ellas que están mostrando el talento que hay en la Gran Sabana. Pero mi reconocimiento a todas las chamas que están demostrando ese talento, pero también mi reconocimiento al esfuerzo de cada una de las directivas de cada club. A la Liga de Quiquimbol Gran Sabana, hoy comienza a mostrar fruto, no solamente para el municipio de Gran Sabana, para el Estado de Bolívar, sino para Venezuela. Y pronto veremos, de verdad, vamos a ver con mucho orgullo, dos representantes de la Gran Sabana, unos panamericanos, que estamos seguros que vamos a dar la batalla para traer ese triunfo a Venezuela. Talento de sobra. Comenzó el renacer de la Gran Sabana en el deporte y gracias al esfuerzo de ustedes. Y quiero decirles, pues, que estamos trabajando para que en el mes de agosto gocemos de la mejor iluminación que nunca ha tenido esta cancha. Y ya podemos decirles que no vamos a estar pasando trabajo con el transporte para ir a representar a la Gran Sabana, porque se lo tenemos garantizado. Ya podemos asegurarlo que sí. Y bueno, a decirles a estas chamitas bellas que no desmayen, de verdad, que sigan metiéndole ganas a esto y que estamos seguros que este municipio está condenado a triunfar en el futuro, en el deporte y en todas las áreas. Cuando uno le pone corazón a las cosas, se logra lo que uno quiere. Así que felicitaciones a todas.